Saludos a todo el mundo, soy Danska, y os doy la bienvenida al episodio número 5, si no recuerdo mal... No, 4. 4. 4 de Elder Scrolls Online, Isla Alta. Madre mía, ya no sé, ya no sé en qué... en qué día vivo. Vamos a seguir con la misión principal de este nuevo DLC de Isla Alta, que es encontrar a los sirvientes desaparecidos del señor, este, lord, no sé qué, borlock, no sé qué era. Y diré, ¿ya se te ha olvidado el nombre? Sí, he estado un buen rato, he visto un par de capítulos de una serie, me he vendado, me he echado cremita en la calva quemada, he hecho cositas, he estado peleándome con una pequeña plaga de hormigas que tengo en la entrada de mi casa, cosas de vivir en un puto bajo exterior. Yo no consigo... que se mueran, cojones. Que yo por mí que hagan el nido, los hormigueros que lo hagan donde quieran, pero no en la pared de mi casa, que salen por el lateral. Entonces tendré, si mañana sigue igual, le pondré el cebo, lo pondré fuera de casa. Y por dentro voy a taparlo con cliente aislante, por donde están entrando, y que se queden por fuera y que se lleven el veneno dentro del cebo al hormiguero. Y ya está. ¿A quién encuentre esto? Emboscada. Caballeros con libreas sin marcas. ¿Qué es librea? Bueno, emboscada. Caballeros con libreas sin marcas ni emblemas de una casa. Nos estaban esperando. He intentado pelear, pero había demasiados. Danis ha escapado. Ha huido hacia el sur, pero dos de sus asesinos la persiguen. ¿El resto ha saqueado el carromato? No lo entiendo. Lord Bacaro, se llamaba Noble, estaba seguro de que el camino del castillo de Naviera ya era seguro. No puedo aguantar mucho más. Decirle a mí, garabatos indescifrables. Indescifrables. ¿Por qué me cuesta leer tanto a veces? Esta tela es la que ha huido hacia el sur, porque en la brújula nos pone que esto es el sur. ¿Eso es un oso borracho? Qué susto me ha agitado. Ya, celoso. Ah, se está rascando. Como el del libro de la jungla, ¿no? Sí, eh... ¿Cómo se llamaba el oso ese? Ay, no me acuerdo. Qué gracioso. Vamos a dejar que se rasgue. Sí, hombre. No pasa nada. Ah, que estas son las guayas que tengo que seguir. Qué cojones. Podría subirme al caballo, pero es que voy a llegar ya, ¿no? Porque estamos ya en la costa. Supongo que sea la cueva esta de aquí. Bueno, tenemos que entrar ahí, pero justamente aquí fuera, casualmente, tenemos una misión secundaria. Oh, bueno. Una cara amable. Hace intentado, de vez y de vez, preguntar por la vuelta de mi amigo, pero me molestan en respuesta. ¿Puedes ayudarme a retirar a Privet? Lleguen a la caja de la Cava de Bresca. No me pedí mi permiso. ¿Cómo que una cara conocida? ¿De qué te conozco ahí a ti? ¿Quién es Privet? O sea, que los Adolid se han llevado a tu oveja. Bueno, incluso si mi Privet era solo tu típica moneda, que ella no es, eso no excusaría a su comportamiento de Adolid. Necesito a alguien fuerte para apoyar mis negociaciones por la vuelta de Privet. ¿Cómo te sentirías de acompañarme en intercambio por la moneda? Sabía que te pareció amable. Ahí va un verdadero amigo de los animales, como dije. Ahora, con vos que acompañarme a la caja, nuestras negociaciones pueden empezar. Bueno, vamos. Total, tenía que entrar aquí de todas formas. En fin. Skath, el liberador de ovejas. ¿Has desaparecido? ¿De verdad que queréis? Pues no es pequeña la mazmorra, ¿eh? No es nada pequeña. No llevo armadura de... No, claro, es que yo todavía no me he cambiado la apariencia de armadura, pero es que no llevo armadura todavía. O sea, es que literalmente no llevo armadura. Ay, que pensaba que me ibas a atacar. Te he visto moverte. ¡Ay, que pensaba que no llevo armadura de armadura! No soy Privetz, gracias. Espero que este pobre pobre no se quede sola. Llegar más esto es al 14. Todavía nos queda un montón. Me voy a guardar el punto porque creo que la cuchilla baja la vamos a poder mejorar dentro de poco. Vamos a ir por aquí. Tendría que haber cogido el cofre yo primero, soy idiota. Ahora no voy a poder. Nada, lo ha hecho ya. Ay, he perdido la esta, me cago en la... Le he visto que ha fallado por un momento y he dicho ya esa es mi oportunidad, pero no. ¡Ah, qué mal! Y no puedo leer la puta nota. ¿Se puede ser más desgraciado? A ver, si voy por la izquierda en teoría puedo atajar, en teoría. A ver cuándo puedo pasar por aquí. De todas formas estas... Estas cuevas suelen tener un boss que hay que hacer. Aunque la misión de la oveja me debería de llevar al boss. Suele funcionar de esa forma. Suele. Vale, ahí estamos, vamos a llamar a todos. Vale, pues no podemos mejorarla todavía. Pues entonces sí que voy a gastar el punto. Es que esta... Este personaje voy a llevarlo solo, entonces esta mejora es un poco absurda para mí. De pasivas tengo ya algo. Bueno. A ver que vengan todos aquí. Vale. Vale, se han limpiado aquellos. ¿En serio? ¿No vais a parar de salir? ¡Gracias! Me la he comido con patatas. Las cosas como son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, que ostias metes, amigo! Lo primero, vamos a pillar esto. ¿De verdad crees que tu oveja se ha quitado algo que le regalaste para...? Madre mía... ¡Qué horrible noción! ¿No crees que planarían de comer, pobre Privet? ¿Cómo puede a nadie mirar esos ojos dulces y considerar así una actitud? Privet no es comida, es una amiga. Pero tengo que acceder. Un comportamiento muy malo de mis vecinos. Sabemos que a Privet vino aquí porque encontré a Sash. Pero, ya que no vimos ningún hueso, deberían haberla movido. Vamos a buscar las caves hacia el océano. Sé que es raro de caminar alrededor de la casa de alguien, pero lo empezaron. Mira, una caja de huesos. Oh, aún no, Privet. Un buen signo. Mira esa caja natural en frente. Espero que la vista es deliciosa. Es un poco hostil, la verdad. Por aquí hay enemigos, por aquí hay huesos. Prefiero por aquí. Creo que escucho una lluvia. Deberíamos estar cerca. Oh, no, Privet. ¿Cómo se puede encontrar a mi hermosa maravillosa en una caja? Deberíamos liberarla. Amor Privet, se reunió al final. Un saludo. Un saludo cerca. Ven, Privet. Vamos a salir de aquí. Vale, pero todavía no lo hemos hecho. Y esto que han salido aquí los cangrejos... Aquí creo que va a salir algo. O sea, no creo que entregar la misión nos cuente cómo hacer la mazmorra, eh. Pero bueno, vuelvo a entrar así, ¿no? Así que cuando esto no me hagas saltar lejos o algo así... Sí, me cago en todo. No. 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 Todo es limpio y limpio, lo que veo ofensivo, pero... Ella está segura. Me gusta. Me gusta la recompensa. Por favor, toma esto como un gracias de nosotros. Estoy feliz de que no todos son tan raros como esos hadolids. Hola, Isle. Me siento tan tranquilo la mayoría de la vez. Por eso me gusta aquí. Un respeto de todo el caos de ellos. Vale, no quiero saber nada más de ti, tío. O sea, estás... Estás... Estás más jara. ¿Veis que nos ha cambiado el icono de negro a blanco? O sea, sigue siendo un color negro con bordes blancos. Tiene que cambiarse a blanco con bordes negros. Y ese es el momento en el que sabremos que hemos completado la cueva. ¿Cómo se completa la cueva? Haciendo normalmente el boss que tiene. Esta cueva es bastante grande. Igual tiene varios bosses. ¿Podría ser? Podría ser. Si es necesario, vemos ahora cómo se mira. Había una forma. Igual tengo que investigar un poquito. Porque no me acuerdo de los menús directamente, pero... Seguro. Por aquí. A ver... Mejor aquí hay un boss también, ¿eh? En ese lago, no lo descarto. De momento vamos a ir Donde estoy seguro Que tiene que salir uno Que es donde los cangrejos esos Sería muy raro Que tengas ahí El fin de la misión Y no Y no hay un enemigo ahí tocho Que a lo mejor No es enemigo tocho Y son solamente 100 cangrejos Como hemos visto antes Podría ser Pero No Míralo Ahí está Míralo Mira el salto cada uno Mortal Ala Míralo ¿Veis? Ahora sí Ahora sí que lo hemos hecho Nos sale ahí lo de explorador De la crema Y ya estaría Al final solamente había un boss Para completarlo Hay algunas que son varios bosses Estoy seguro Aunque creo que tenían otro símbolo Creo que tenían otro símbolo Pero no estoy Ahora 100% seguro Vale, a ver Vale, prefiero ir con pesada Pero reducir el sprintar Me viene bien Esto no había andado antes Vale, ahora ya sé que puedo Cambiarme un poquito El aspecto Pero creo que no lo podía hacer aquí Creo que tiene que ser También podría poner Una de estas Completa Pero No, tiene que ser en la ciudad Bueno, ahora es la misión principal Donde nos lleva De vuelta allí Bueno, vamos a utilizar el TP Ok ¿Tienes que regresar sola? Yo entiendo que las noticias no son buenas. Grineer y Denise no eran solo retainers, eran amigos. Los steadfastos los perderán. Y así lo voy a hacer. Por favor, dime lo que pasó. He encontrado estas órdenes del Gran Mago Ascendente. Grineer y Denise ayudaron a arreglar un banquete en Castel N'Veer. Luego estaban para colectar las almacenadas y volver aquí. ¿Qué podrían haber visto? Eso les costaría sus vidas. El banquete es solo para bienvener a nuestros invitados royales a la isla. La orden ascendente. Plundir las almacenadas y matar a nuestros retainers. ¡Mierda! Tenemos sospechas de que un noble adinerado está detrás o financiando la orden de los ascendentes. La señora Arabella me informó. Me hesito en acusar a ninguna persona, pero quizás deberías acompañarme en Castel N'Veer. Todos los nobles de la Isla de la Isla estarían ahí. Y si mis retainers vieron algo en el castelo, quizás puedas determinar lo que era. Bueno, esperamos allí. ¿Por qué celebrar un agente sin los invitados de honor? La Duchess Alea quiere proyectar la confianza, especialmente en la luz de la situación actual. Los rumores viajan rápidamente en el archipelago. Los hombres tienen que creer que tenemos las cosas bajo control. Me esperaba pagar un rechazo y tener los delegados de vuelta por ahora. Vale, la de Lady Arabella ha dicho que alguno de los nobles se oponía a las conversaciones de paz. ¡Fertículas! ¿Y alguien más comparte su opinión? Parece que son rivales, ¿no? Esas dos casas. Vale, sobre tu sociedad. Cuéntame más. Mi familia siempre ha creado que la gente es meanta para hacer buenos trabajos. Cuando los tres Allianzas se acuerdan a la guerra, me decidió hacer lo que pudiera para ayudar a los comunes caughtes en su violento wake. No es una organización religiosa, per se, pero sí que tomamos inspiración de los enseñanzas de Standar. Nos establezimos centros y otros trabajos para mostrar paz y gracia a los que se acuerdan de esta terrible guerra. Soldados y comunes, ambos. Somos una pequeña sociedad que principalmente trabaja cerca de los batallos de Cyrodiil. Hice una parte de mi estación en High Isle a un centro de salud. Nos traemos a los malos malos aquí para recuperar. Las conversaciones de paz naturalmente crearon de nuestros otros esfuerzos. Es una pena que el Orden Ascendido llegue a los retaineros de Lord Baccaro antes de que pudieras. Ya, pero van a asistir varios nobles. Podemos... ¿Y sospechas de ellos? ¿Eh? Me gusta como piensa. ¿Quiénes son exactamente? Vale, el otro es el hermano y es conde. El otro consejo que os voy a dar con este juego es que siempre leáis, interactuéis con las estanterías y libros que veáis. No hace falta que lo leáis entero. Aunque ahora está en español y es un lore fantástico, pero muchas veces es como en los Elder Scrolls de Single Player. Como Skyrim, Oblivion y demás. Tú interactuas con uno de estos, un libro o lo que sea, y puede ser que te den un punto de... Te suban un punto de... Pues una mano de escudo o de tu clase. Dependerá. Llegamos a un puntito, si va a estar... De esto no veo nada que me cueste menos magia, ¿no? A veces no me interesa. Tendría que mirarme esto bien. Ok, pues vamos para el castillo. Let's go. Tendría que mirarme bien las habilidades. Aunque no sé si irá al castillo. Llegamos 30 minutos. Quiero hacerlo de 40. Quiero hacer... Más o menos dejar los vídeos. O sea, hacer un vídeo por... Por parte de la trama hecha. No quiero decir que sea uno por misión. Por decir una forma. Puede ser varios, si son cortas. Pero sí quiero un cierre más o menos decente. Y entiendo que ir a este sitio nuevo... Va a... Va a derivar en un montón de... En un montón de misiones relacionadas. Entonces... Vamos a ver si esta gente... O no. Joder. Hace falta que hay mucha... Ah, no. Que es uno con la nueva... Con la compañera. Vale, pero han venido más gente ahora. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Con cuidadito voy a cargar a esta gente. Que da bastante por culo. A mí me han destrozado. Y ese cabrón le está curando. A mí me va a volar de una hostia. Les voy a encargar a medros pequeñitos. No hay nada más gente. Ah, que va sacando. Ahora sí. Ya como. Vale, ya estaría, no tenemos nada aquí. Se ha puesto así, nos han dado la experiencia, nos han dado un poquito de loot, el loot siempre te lo va a dar los bosses, estas cosas que hagamos, pero digamos que si cada boss de estos, supongamos que cuando lo haces te da un 10% o 15% de la barra de experiencia que te falta para subir el nivel, siempre va a ser el 10 o 15%, creo que siempre, de igual nivel en el que estés, siempre te da el porcentaje. Vale, eso solamente pasa la primera vez, es el momento en el que pasa de estar en color negro con bordes blancos a estar en color blanco con bordes negros, eso es cuando lo hemos completado. Y vamos a ir a la ciudad, porque lo que voy a hacer es enseñaros lo de la apariencia de armadura, que es lo que hacen en la ciudad, y lo dejamos ahí. Al final va a ser un video mucho más corto, pero... No, no, la luz de la luz de la cabeza se salió, justo al mismo tiempo que esa estación, los mismos rogues negros enfrentaron a la guardia. El orden de ascendencia, los mismos ruffianos llevaron a la mayoría de los salvajes, no es seguro de caminar la puerta. Va a ser... Donde están las estaciones de crafteo, ¿verdad? Estos tablones dan misiones diarias, que puedes hacer misiones de recolección, de crafteo. Aquí, en Laguna de Milenith, siempre, Milenith en todas las ciudades, siempre te va a dar las misiones para aprender a craftear, y el certificado de crafteo para hacer las misiones diarias. Encantamientos, encantamientos... Alquimia, carpintería... Jodería... 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 ¿Eran sastrería? No, no... Aquí. Vestuario. Vale, elegimos el atuendo, elegimos esto de la armadura, y yo lo que puedo hacer es... De los que tengo desbloqueados, hay otros que no tengo desbloqueados. Y esto me va a costar dinero y oro. Y cambiar ciertas cosas... Creo que te costaban las fichas estas de aquí de cambio de atuendo, pero no estoy muy seguro. Entonces yo, por ejemplo, que quiero... Imaginaos que a mí me gusta el aspecto concreto de la armadura ligera de Bosmer 1. Entonces me puedo poner todo... Con ese aspecto. Me va a costar dinero, lo único, porque aquí se va aumentando el este. Pero me puedo poner yo el aspecto que me dé un poco la gana. Da igual la armadura que... Da igual que me equipe armadura nueva, que siempre voy a mantener este nuevo aspecto. Esto se comparte por cuenta. Y bueno, vamos a ir a armadura pesada o ligera. ¿De esto tengo algo? Coraza de Dremora... Está guapo. Supongo que pesado, ¿no? Por el tipo de personaje que vamos a llevar. Nórdica no, porque ya tengo un personaje que lleva a Nórdica. Esta es de uno de los DLCs... El Doomer me puede gustar. Luego hay tintes y demás. Vale, por ser un guardia rojo podemos llevarla de guardia rojo, ¿no? Está mola. Hombros... ¿Nos los podemos poner sin llevarlas? O es que es la preview esta. Bueno, a veces es que... Igual no pega, pero tener pinchitos... Mola bastante. No se que es lo que escucha. Un golpe raro. El gato no ha podido hacer. No se que es lo que escucha. Bueno, vamos a ponernos la de guardia rojos. Enterar a cuatro y ya está. Y lo dejamos por aquí. Las piernas... Y lo mismo pasa con las armas, eh. Lo que pasa aquí de armas, eh... La verdad es que la espada que nos han dado tiene buena pinta. Podemos ponernos, aunque sea una espada, podemos ponernos el aspecto de un hacha... Y cosas así, pero... En principio me ha gustado. Igual el escudo le podemos dar una forma... Pequeñito, parecía que iba a ser más épico. Pero es muy pequeño. Esto no está mal. Pequeños, qué cutre. Va, me voy a poner con este. Vale, aplicamos cambios. Espérate, espérate. Falta... Esto lo vamos a llevar sin nada. Ya estaría. Y ya da igual el equipo que nos pongamos que nos quitemos. Que vamos a ir siempre con este aspecto. Sin nada, gente, dejadlo aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis. No pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.